¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, otro miércoles de Actualidad y Política, hoy día 18 de julio del 2018. Saludamos cariñosamente a Federico, que se encuentra de onomástico. Sí señor, me acuerdo esa de la bicicleta cuando era compra de un auto Federico y después al final entendía que se llamaba Federico porque la señora le decía Federico. Bueno, saludos para todas y todos quienes hoy día nos sintonizan y nos ven a través de las pantallas de Inet Televisión en un día tan helado como este. Fíjese que la sensación térmica data por ahí de los 0,1 grados bajo cero. Así que imagínese usted, estamos con bastante frío y se presume que vamos a llegar a los 2 grados bajo cero durante la madrugada de este día miércoles. Bienvenidos una vez más. Saludas a todas, a todos y a todes también digo, ¿no? ¿Digo a todes también? ¿Sí? ¿Puede ser? No necesariamente, pero debe haber Federicas. Bienvenida, Tabita Gutiérrez, asistente social de profesión, ex gobernadora de Osorno y felizmente nos acompaña todos los miércoles. ¿Cómo está, Tabita? Muy bien, muchas gracias. Yo debo decirle, Andrés, que usted anda con el termómetro malo, parece. ¿Por qué? Porque yo no he sentido tanto frío. Ah, no. Como, de verdad. O usted anda con el termómetro malo. Pero de verdad debe ser el cariño de la gente, quiero enviarle un afectuoso saludo a todos nuestros amigos de la provincia de Osorno que nos están viendo hoy día y seguramente en otras comunas también, ¿no es cierto? Sí. Que ven y sintonizan este programa. Tardecito, ¿no? Dijo la hora, Andrés. No, sí, estamos en vivo. Dígalo usted, pues. Estamos en vivo. Son exactamente las 10 con 15. ¿Por qué mira el celular y también el reloj de harina que tiene ahí al lado? Porque tengo adelantado este reloj. Soy igual que usted. Estoy adelantando cinco minutitos acá, pero son las 22 con 15. Muy buena costumbre. Bien, pues saludamos también, no se me adelante, a nuestro segundo panelista estable el día de hoy, a Pedro Pol. ¿Cómo está, Pedro? Buenas noches, televidentes de Inet Televisión. Quería agregar, en el programa anterior tuve una conversación con respecto a los dineros del Estado. En este caso era para hacer el camino a la doble vía a Puyegüe. Yo di algunos ejemplos que el Estado... Pero era solamente salud, Pedro Pol. Que el Estado efectivamente tenía dinero y hoy día hay que, debo a lo menos dos argumentos más. Uno es que en Televisión Nacional de Chile, al señor Jaime de Aguirre, uno de los ejecutivos, alto ejecutivo del canal, se le paga un sueldo de 20 millones de pesos y una cláusula de salida de 72 millones de pesos, y a Televisión Nacional le pasaron 70 millones de dólares, algo como 45 mil millones de pesos. Por lo tanto, ahí hay otro ejemplo que el Estado sí tiene plata para gastar. Lo que pasa es que la gasta mal. ¿Y por qué la gasta mal? Porque la plata del Estado no es de ellos, sino que es de todos los chilenos. Y eso no les duele. Bueno, ok. Ya. Ahí ya tuvo varios minutos menos para hablar, Pedro Pol y usted, varios más, panelista Estavita Gutiérrez. Son cerca de 3 millones aproximadamente los adultos mayores en Chile. Las políticas de Estado o las políticas públicas no han sido realmente enfocadas con satisfacción a este grupo importante de la población chilena. Yo decía bien antes, si los 3 millones de adultos mayores se pusieran de acuerdo, tendrían un presidente de Chile adulto mayor. Pero bueno, es solamente una especie de ironía. Algunos viven en condiciones afortunadamente favorables con sus familias, con un buen estándar, con una buena calidad de vida. Pero muchos de ellos viven en condiciones miserables. Hablemos de pensiones miserables. Hablemos de aquellos que están en abandono. Pero en este abandono siempre hay una mano amiga, una mano que se preocupa de aquellos que lo necesitan realmente. Algunas son fundaciones que por largo tiempo han estado sirviendo a los que más necesitan, a los más vulnerables, específicamente a los adultos mayores. Una de ellas es justamente este lugar, por ejemplo, en Osorno, Hogar Santa María, que hoy día depende de la fundación Las Rosas. Nosotros hemos invitado a la directora el día de hoy de esta fundación Las Rosas por varias cosas. Vamos a debatir sobre adultos mayores, pero también un poco pegar una manito para que la gente solidarice con esta institución que vive de la caridad de los buenos corazones chilenos. Saludos para María Cristina Kliner. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. Ya, me lo aprendí. Me costó. ¿Cómo estás? Bienvenida. No, pero no está difícil. Lo más bien y muy contenta de estar acá con ustedes y justamente de conversar de este tema tan importante que son los adultos mayores. Ex-directora regional del SENAMA. Coordinadora regional. Coordinadora regional. ¿Así se llama? Sí, así se llama. ¿No directora? Sí. Ya, tú harto para recorrer y conocer la verdadera realidad de nuestros adultos mayores, ¿no? Sí, mira. Bueno y malo. Sí, obviamente que sí. Yo creo que fue una hermosa experiencia donde uno pudo conocer la realidad de los adultos mayores de la región. O sea, y bueno, en general, digamos, todo lo que está pasando con la temática del adulto mayor y que hoy día todavía sigue media debajo de la alfombra. Si bien es cierto, hablamos mucho de los adultos mayores, pero en la práctica no vemos que haya una política clara respecto al tema adulto mayor. ¿Se refiere a las políticas públicas? A las políticas públicas en general. ¿A qué llamaría usted, por ejemplo, una política clara en concreto? Mira, de partida tenemos un servicio nacional del adulto mayor, que no es un servicio público que tenga, digamos, bajada en las regiones y en las provincias, en las comunas. Entonces, eso ya somos coordinaciones. Entonces, ya eso te significa, digamos, de que hoy día estamos hablando, no tiene autonomía como para poder hacer cosas como región. Entonces, estamos como más limitados. Bueno, eso es parte también de cómo es nuestro país, centralista y... Pero, por supuesto, pero también yo creo que tampoco se le ha dado la importancia que realmente requiere. O sea, a estas alturas, con esa cantidad de adultos mayores que tenemos y como envejece el país, ya debiera haber una subsecretaría. Claro, porque además este es un país que está envejeciendo. Pero, por supuesto. Entonces, cada día, mira, el 2030, el 2050 vamos a ser más del 30% de la población va a ser adulto mayor. María Cristina, usted que fue directora, coordinadora, muy bien, no tiene rango aún de servicio como el resto para tener una dirección regional. Pero usted que fue coordinadora y que pudo ver desde adentro el trabajo, que hoy día nos dice que falta efectivamente una política pública más clara, la determinación de tercera edad. ¿Qué le pasa con eso? Usted que conoce a los adultos mayores, me correspondió también recorrer la región completa como directora regional del IPS, por lo tanto, uno conoce ciertas realidades y diría cuando se habla de tercera edad. ¿A qué edad comienza la tercera edad? ¿A qué edad comienza? Hay una cuarta edad también. Es que eso, es que lo que pasa es que hoy día hablamos de una tercera edad, digamos, siempre nosotros reconocemos a la persona de 60 años y más, ya es adulta mayor y empezamos a hablar de la tercera edad. Y estamos hablando de la cuarta edad porque estamos hablando del envejecimiento de la vejez, ¿ya? El envejecimiento de la vejez porque no es lo mismo tener 60 años de la vejez, porque la vejez se está envejeciendo, o sea, nosotros hoy día estamos hablando, no es lo mismo tener 60 años que tener 70 y más años, 75 años y más. Y hoy día estamos viendo, digamos, que en nuestra población tenemos un gran número de personas centenarias. Entonces se está viviendo mucho más allá, la expectativa de vida hoy día son de 80,5 de acuerdo a la OMS, digamos, entonces... Y en Chile tenemos una muy buena expectativa de vida. Pero por supuesto, somos... Sobre todo las mujeres. Sí, y somos a nivel de la región acá el país que más expectativa de vida tiene. O sea, Argentina, Perú, Bolivia están muy bajos en relación con nosotros. Eso demanda desafíos enormes porque uno, al ser más longevos, la vejez demanda más atenciones hospitalarias y recursos, ¿ya? Y además el tema de las jubilaciones, que es otro tema que es finito, digamos. Entonces, la jubilación o el pozo que tiene cada chileno en una FP, en este caso, es para tantos años y en este caso hay que echar a alargarlo, por lo tanto, se hace más... Cuando hablamos de expectativa de vida, bueno, uno habla de cuántos años voy a vivir. Exacto. Pero la expectativa de calidad de vida. ¿Cómo estamos ahí, María Cristina? Es que ahí estamos bajos. Fíjate que hoy día en Chile, digamos, de acuerdo a la CACEN 2005, el 26,6% está dentro de la... ¿Línea de la pobreza? Dentro de los adultos mayores, sí, bajo la línea de la pobreza. Dentro de 2015. Ah, ok. Dentro de 2015. Recordemos que, si bien, efectivamente... O sea, ¿sería el doble de pobreza entonces? O sea, en los adultos mayores. El doble de pobreza de la pobreza. Claro, por supuesto. Porque en el país creo que es 10%. ¿En qué se mide ahí, digamos? O sea, los adultos mayores, obviamente que el tema de la pensión es un tema muy importante. Gravitante. Gravitante. O sea, hoy día, digamos, el 75% de la población adulta mayor tiene una pensión menor de 150.000 pesos. Que es la pensión básica solidaria. Exacto. Entonces, eso significa que... Que la denominada pensión que era para las dueñas de casa, ¿te recuerdas? Pero, ¿por qué es importante hablar? Cuando ella señala políticas públicas, claro, aquí hay un montón de cosas que se deben hacer, yo creo, pero tampoco los recursos del Estado pueden ir todos destinados hacia un solo segmento de la población. Segmentetario. El 2008, la Presidenta creó la pensión básica solidaria para la vejez y los aportes previsionales tanto de vejez como de invalidas que no existían. Una mujer que no tenía cotizaciones y que se lo pasó toda la vida trabajando en su hogar, no se podía pensionar. Y gracias a ese esfuerzo se pudo ir, ¿no es cierto?, pensionando y agregando recursos también del bono por hijo, cuando las mujeres tenían, antiguamente se tenía muchos más hijos, por lo tanto ese bono iba creciendo un poco más, que también es para dejarnos en igual medida que a los hombres, porque las mujeres cotizamos mucho menos. Pero otro tema importante que tenía que ver con el tema de salud, que evidentemente nuestros adultos mayores requieren mayor atención de salud. Sí, por supuesto. Y fundamentalmente los adultos mayores llegan a los consultorios. Uno siempre tiene la mirada hacia lo que va a hacer el gobierno, pero desde tu experiencia y desde un servicio regional, las comunas, los municipios, los alcaldes, ¿qué están haciendo por los adultos mayores? Bueno, yo creo que hoy día, bueno, nosotros tenemos el ejemplo de la Municipalidad Osorno, que tiene un muy buen sistema de atención de los adultos mayores. De verdad que hay que sacarle el sombrero a Osorno, digamos. De verdad, digamos, en el fondo, digamos, hoy día hay un servicio de atención domiciliaria a los adultos mayores que ojalá en cualquier comuna del Chile quisieran tenerlo. Eso va a ser demostrado principalmente. Exacto. Nosotros, como... ¿Y eso hace cuánto tiempo, esa gestión desde hace cuánto tiempo? La verdad, digamos, que yo la estoy conociendo ahora, digamos, porque estoy en este minuto a cargo de un hogar de adulto mayor donde el municipio es gravitante el apoyo que nosotros tenemos porque tenemos un equipo de salud que nos atiende a nuestros residentes. Y usted dice que eso viene de parte de la Municipalidad. Son equipos municipales. Claro, no, es que es bueno porque realmente cuando uno se critica que está mal o que falta esto aquí y allá, de repente cuando hay una cosa positiva como esta, es bueno decirlo, es bueno divulgarlo. Es bueno decir, oiga, esta Municipalidad con este alcalde ha hecho este trabajo. María Cristina, hemos hablado un poco de la vulnerabilidad, de las personas que se atienden, pero insisto en lo mismo, voy a volver a la misma pregunta. Cuando hablamos de la expectativa de calidad de vida, estamos hablando de todos los adultos mayores. ¿Estamos preparados para recibir o para poder atender de manera satisfactoria, en el buen ámbito de la palabra, a los más de 3 millones de adultos mayores que se nos vienen ya? ¿Como país? ¿Como país? No, yo creo que no estamos preparados y tenemos que trabajar para eso. Yo creo que justamente eso es lo que hoy día se están tratando de instalar a nivel del Estado. Del momento que el Gobierno de Chile, el Estado de Chile, firma y ratifica la declaración de los derechos humanos de las personas mayores, asume un compromiso muy fuerte respecto a esto. O sea, hoy día Chile tiene que instalar diferentes sistemas políticas que den respuesta a todo este documento, esta declaración de compromiso que firmó. No, o sea, nosotros ya nos estamos poniendo un poco los pantalones largos, si se puede decir, digamos, como país. De hecho, digamos, de alguna forma hemos llevado la delantera también acá en los países de... En América Latina. En América Latina. Pero si ustedes existen, como muchas otras instituciones, es porque hay todavía un debe con los adultos mayores, principalmente los vulnerables. Exactamente. ¿El Estado no debería hacerse cargo también? Yo creo que, mira, si tú me preguntas, yo creo que esto tiene que ser un tema... Espera, que termine. ¿Usted por qué le da tanto con el Estado? Si el Estado es beneficio... A lo mejor puede haber una corporación. A la pregunta, por favor. Bueno, nosotros, digamos, como Fundación La Rosa, hoy día, digamos, estamos acogiendo a más de 2.000 adultos mayores, ¿ya? 2.200 adultos mayores tenemos a nivel nacional desde la... ¿Fundación La Rosa es una fundación sin fines de lucro? Sin fines de lucro. Entonces, nosotros vivimos, digamos, la caridad es una institución mendicante. No necesariamente de la caridad solamente, porque ustedes también les cobran como apoderados las pensiones de los... A ver, pero por supuesto, pero resulta que... Claro, explícame, es una caridad. Sí, es caridad, porque eso es el 16% del ingreso solamente de la Fundación La Rosa. Sí, pero como para establecer que una persona que se paga con su pensión, la estadía... Es que no lo paga, no lo paga, porque... Hay muchas personas que no es solamente la... No, pero no lo paga. Explíquenos, por favor. El valor de un residente en un establecimiento de larga estadía es de 750.000 pesos promedio. El aporte que ellos hacen son de 80.000 pesos, porque ellos su pensión básica son 104.000 pesos y de eso se le entrega el 20%. Por lo tanto, el aporte que ellos dan solamente son 80. Lo digo en términos de dar la dignidad para que no se diga que el adulto mayor está pagando o no está haciendo nada por sí mismo, sino que todo es caridad. Estoy diciendo en el concepto de unificar también al adulto mayor que está dentro de ese hogar. Es que yo quiero hablar del concepto de caridad desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de lo que yo doy. A eso me refiero con caridad, digamos. Insisto en la dignidad que hay también del trato y del doctor. La señora se refiere a la vida informática. Lo llamo al orden, permite que nuestra entrevistada, por favor, se playe. Lo que tiene que ver con los conceptos de cada uno respecto de las personas. Llegan acelerados los dos. Sí, somos una institución mendicante, una institución que pide, te fijas en nosotros, para poder mantener nuestra obra, tenemos que contar con el apoyo de toda la comunidad. O sea, solamente el 16% son las pensiones, nada más. ¿Qué otro tipo, fuera de ese 16% de las pensiones y fuera de la caridad pública y de la gestión que ustedes hacen, ¿qué otro tipo de recursos, por dónde, por qué otro lado le llegan recursos? Ya, eso, mira, tenemos el 16% que es aporte de pensiones, aproximadamente un 15% que es aporte de Senama, del subsidio de Senama. Ya, eso es por parte del Estado, digamos. De parte del Estado. También tenemos un 10%, más o menos, digamos, que tiene que ver con los convenios que se tiene con FONASA. Ya, ya. Esos son los aportes, digamos, que se reciben. ¿Y las municipalidades nos subvencionan también, algunas? Algunas, digamos, dan algunos aportes, pero eso está dentro de un 10%, que es un aporte mayor. El 41% de los aportes de la Fundación La Rosa son a través de los amigos. Son a través de los aportes, digamos, de las personas que mensualmente aportan una equidad. ¿A cuántos abuelitos atiende la Fundación La Rosa en Chile? 2.200 adultos mayores hoy día. 2.200. ¿En cuántos centros? 29, desde La Serena a Osorno. Desde La Serena a Osorno. Hasta Osorno. O sea, Portomón, Ollave, que no están. No estamos. Ya. Y por eso es que yo estoy hoy día aquí, porque queremos, digamos, de alguna forma, invitar a la comunidad, digamos, a que los siete lucas del confort, digamos, de la colusión del confort, digamos, nosotros queremos invitar a la comunidad, digamos, de que le demos una vuelta a esta mal... A la colusión. A la colusión, digamos. A esta etapa que fuimos víctimas todos los chilenos. Claro, la transformemos en algo positivo, en algo positivo al entregar estas siete lucas del confort a estos adultos mayores vulnerables, porque tenemos que crecer. O sea, necesitamos, mira, hay... Y si uno quiere hacerse socio a esta fundación para cooperar, ¿dónde hay que inscribirse? ¿Cómo se hace? Con nosotros, digamos, dentro, con el hogar, tú me dices... En Osorno, ¿dónde queda el hogar? Santa María 2.100. Ya, porque yo no soy socio y me voy a hacer socio para colaborar. Ya, está público, está... Me parece súper bien. ¿Desde cuándo toma Fundación La Rosa el hogar Santa María? Porque antes dependía de otra entidad. Ya, el hogar Santa María antes era de las hermanitas de los pobres y en agosto del año 2016 pasa a ser de la Fundación La Rosa. Esto por algo que tiene que ver con la gestión, con el trabajo... Esto es lo que queda acá en calle Santa María justamente, ¿no es cierto? Mira, esto tiene que ver más que nada porque las hermanitas de los pobres no habían vocaciones. Entonces, ellos para tener un hogar tenían que vivir en comunidad de más de ocho hermanas. Y como habían tan pocas monjitas, ellas se fueron a su otra casa y vendieron el hogar. Y ahí se hizo cargo la Fundación La Rosa. Ahora, ¿tienen adultos mayores vulnerables ahí también? Y ustedes vendieron a Fundación La Rosa. ¿Y Fundación La Rosa compró eso con aportes particulares? Particulares, un benefactor, compró el hogar, digamos, para que sea administrado. ¿Y un benefactor de acá a dos o no? No, tengo entendido que tiene algunos bienes por esto. María Cristina, ¿hay ustedes recién adultos mayores que vienen en estado de miseria? Bueno, ese es el perfil del presidente de la Fundación La Rosa, aquel que nada tiene y a nadie tiene. O sea, la persona más pobre de los más pobres. No importa su condición. Lo único que no tiene que tener son patologías psiquiátricas. ¿Hay gente que tenga recursos y que está sola y está ahí, por ejemplo? No. Hablemos de la soledad, también de la pobreza espiritual. ¿Sabe qué, señora? Yo, después de escucharla, yo creo que cualquier persona con sentimiento no puede dejar, digamos, de hacer un reconocimiento a ustedes y emocionarse por la obra que ustedes hacen. Es una obra muy humanitaria, de mucho amor, de mucha misericordia, muy cristiana por lo demás. Y yo, como ciudadano común y silvestre, realmente son este tipo de obras los que enriquecen a una sociedad y a un país, los que nos hacen diferente. Trajo la ficha para que le hagas llamar porque lo vamos a incorporar a la fundación. Gracias por ese trabajo de amor que están haciendo ustedes. María Cristina, en relación a las familias, porque si bien puede haber un tipo de necesidad que es económica, los adultos mayores requieren de otro tipo, tienen otras necesidades que también son el afecto, ¿no es cierto? Y uno, a lo largo del tiempo, bueno, yo soy trabajador social, uno se va dando cuenta de que los adultos mayores cada vez se transforman en un problema para la familia, en el mal llamado cacho, ¿no es cierto? Y que por eso uno tiende a pensar que los van a dejar a los hogares. En relación a eso, a los afectos, usted que está ahí, ¿le falta afecto a nuestros adultos mayores? ¿Están los hijos yéndolos a ver? ¿En qué porcentaje eso? Porque de verdad que uno cuando ve adultos mayores prácticamente los ve solo. Fíjate que hoy día escuché una frase del padre Correa, que fue quien, el fundador de la Fundación Las Rosas, que decía, la muerte no viene con la vejez, viene con el olvido. Y eso me hizo mucho sentido, porque en el fondo, digamos, lo que tú me dices, o sea, si bien es cierto los adultos mayores, eso es lo que más los afecta, o sea, el tema del alejamiento de la familia, el olvido, el olvido, digamos. Nosotros tenemos muchos residentes que fueron solteros por opción y se entregaron su vida a los sobrinos. Y hoy día los sobrinos se olvidaron, te fijas. Pero también pasa lo que tú dices, digamos, que va a la familia y te dice, ay, que yo necesito dejar a mi papá, a mi mamá, porque no puedo más, porque estoy cansada, porque estoy aguantada. O sea, para ellos, no es su hogar. O sea, nosotros no estamos para solucionarle el problema a la familia, ya, sino el problema al adulto mayor. Al abandonado. Si yo me siento solo, yo estoy mal, o sea, soy vulnerado, digamos, de diferentes formas, ese es acosido por nosotros. Ese es el espacio. Ustedes recientemente tuvieron una campaña, una recolección de recursos, ¿no? ¿Cómo les fue ahí? Tengo entendido que es bastante positivo. Sí, mira, nosotros tuvimos la colecta, que aprovecho, digamos, de darle las gracias a toda la comunidad de Osorno, nos fue bastante bien. En total en la colecta hicimos 2.930.000. Pero tenemos que sumar acá que por primera vez la hicimos en Puerto Montt, Puerto Vara, que también se portó excelentemente bien, y en Chiloé, que también tuvimos una muy buena acogida, porque este hogar es de la región, o sea, estamos en Osorno, pero como Fundación Las Rosas acogemos a todos lados. Derivan casos de otros lados. De todos lados, sí. Entonces, por lo tanto, la región también nos está conociendo como Fundación Las Rosas. Así que tuvimos una muy buena acogida y, bueno, esperamos, digamos, que cada año vayamos aumentando nuestros aportes, porque en la medida que también la comunidad conozca la obra, digamos, conozca lo que se está haciendo, yo creo que también se va a ir sensibilizando más. O sea, este es un hogar que tiene las puertas abiertas. Así que están invitados, digamos, en el minuto que quieran, a ir, digamos, a conocer el hogar y compartir con los adultos mayores. Hace, esta semana tuvimos la exposición del Surazo, digamos, donde se inició, se volvamos allá en el hogar, porque nuestro hogar es puertas abiertas. O sea, queremos que la comunidad de Osorno sienta este hogar como de ellos. Los adultos mayores que están allá necesitan del apoyo, del cariño, de todos, digamos. Entonces, así que estamos, pero absolutamente... Excelente, porque puede ser algún llamado también a aquellas personas que no pueden ser socios, que no pueden, a lo mejor, concurrir con recursos económicos, pero que sí puede, tal vez, un centro de padres o un centro de alumnos... Llevar alegría, entretención. Sí, los colegios van y yo te digo, yo creo que nadie es tan pobre que no puede dar. Porque tú puedes dar de diferentes formas, o sea, no solamente la parte económica, sino que también hay un tema de acompañamiento, el tema... Yo te digo, ese es un tema muy, muy importante. Por eso, esperamos, digamos, de que hoy día hagamos algo positivo con las siete lucas del confort y nos aporten, porque necesitamos crecer. ¿Y eso tiene que ir a una cuenta? ¿Cómo procede? Muy bien, buena pregunta. Hay un link, que es el www.fundacionlasrosas.cl, ahí se abre una pestaña e inmediatamente, digamos, uno puede abonar a través del banco, directamente del Banco del Estado, o de... bueno, están todas las alternativas. ¿Ya? Serían 6.700 pesos, porque te quitan 300 pesos... Pero eso para no te lo giras, pero cuando tú lo transfieres, tengo entendido que no. Pero igual, la transferencia no te... No te genera costo. No te genera costo. No te genera costo, entonces... Ok. María Cristina Kliner, ha sido un placer. Tiene cámaras para que pueda hacer el llamado a los ciudadanos, a los hombres y mujeres de buen corazón, que pudieran también ser parte, como lo ha hecho Pedro hoy día, que ha comprometido su firma como socio, como amigo de esa casa, al igual que, como lo podemos hacer muchos de nosotros también. Uno tiene que ser capaz en la vida, lo ha dicho Pedro en su pequeña reflexión, de mirar también el entorno y ver que hay gente que sufre. Y a veces la compañía es simplemente un consuelo. Tiene la cámara para hacer el llamado y, por supuesto, despedirse también... A lo mejor hacer un llamado a los jóvenes, a acompañar a los jóvenes que están en los liceos, a los jóvenes universitarios... Tiene la cámara María Cristina. Bueno, en realidad, invitar a la comunidad Osorno de que nos visiten, que conozcan el hogar, que colaboren con nosotros, porque dentro del hogar hay 72 corazones, 72 personas que están esperando esa ayuda. Y por otro lado, queremos crecer. Tenemos, digamos, un... Hoy día queremos llegar, quizás, a ser el hogar más grande de Chile. Queremos llegar a los 120 adultos mayores que tenemos la capacidad para hacerlo. Pero para ello necesitamos el aporte de la comunidad. Porque tenemos muchas personas que están esperando. Más de 120 hoy día que están golpeando la puerta y esperando un cupo. Y así como acá, a lo largo de Chile, hay como 600.000 personas que están a la espera de un cupo en un establecimiento. Y muchas gracias, María Cristina, que le vaya muy bien, que tenga mucho éxito. Tenemos que irnos ya. La señora María Cristina, fíjate que, con una tremenda valentía, de un trabajo tan difícil como es atender a personas ancianas, enfermas, abandonadas, no quiere bajar los brazos, sino que quiere ir por más. Crecer. Estas son las cosas que hacen grande a nuestro país y que hacen una diferencia como sociedad. Bien, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer y siempre en esta edición tendrás las puertas abiertas. Esta institución y muchas más que son colaboradoras directas con la gente que más lo necesita. Y hoy día, nuestros adultos mayores. Nuestro segundo bloque estará la alcaldesa de la comuna de Puerto Octay, María Elena Ojeda, con quien vamos a hablar varias cosas buenas y otras no tan buenas, que son parte de la existencia de nuestras vidas, de las gestiones de los alcaldes, como también de las autoridades de nuestro país. Regresamos enseguida. Quédense con nosotros.